Bien, ahora vamos a ver otra vez el riesgo moral, vamos a verlo desde un análisis gráfico para ver si uno puede agarrar un poco más de la intuición, la verdad es que sí le está dando bastante vuelta de cómo tratar de explicarlo uno económicamente de una manera más intuitiva. Ahora, una de las cosas que vamos a ver con este análisis gráfico es bajo qué situaciones puede ser que el principal diga no, sabe que voy a tirar la toalla, mejor no voy a pedir nada más un esfuerzo mínimo y ya está. ¿Ok? Entonces eso nos va a interesar ver bajo qué situaciones sí y bajo qué situaciones no. ¿Ok? Entonces de nuevo vamos a hacerlo en este modelo con dos esfuerzos y dos posibles repagos, que es como hacemos la cajita esa de Edgeworth y entonces eso nos ayuda como a analizarlo bien. ¿Ok? Bien, entonces vamos a repasar cuáles son los supuestos. Los supuestos, el primero es que hay dos resultados. Eso es lo que nos va a permitir es verlo gráficamente. Vamos a suponer que X1 es menor que X2. Es la primera cosa. También van a haber dos esfuerzos. Y ellos van a hacer lo de este bajo. Y que va a ser menor que el esfuerzo alto que puede hacer el agente. Estos esfuerzos pues van a generar probabilidades de que sucedan las cosas. Aquí específicamente vamos a decir que la probabilidad de que X es igual a X2 dado que el esfuerzo es el esfuerzo alto va a estar dado por la probabilidad H y por supuesto lo que sucede ahí es que la probabilidad de X sea igual a X1 dado que yo hice un esfuerzo igual al alto es igual a 1 menos P de H. En el caso de que yo hice un esfuerzo bajo. En el caso de que yo hice un esfuerzo bajo. En el caso de que yo haga un esfuerzo bajo lo que vamos a tener es esta probabilidad de X igual a X2 dado que E es igual a el esfuerzo bajo es igual a P de L. Y la probabilidad en complementaria sería X es igual a X1 dado que yo hice un esfuerzo bajo es igual a 1 menos P de L. Aquí lo que vamos a suponer digamos es que la probabilidad de H es mayor que la probabilidad de L. Es decir que si yo hago un mayor esfuerzo es más probable que saque el buen resultado. Y entonces vamos a ver varias cosillas. La primera cosa que vamos a hacer y vamos a dedicarle bastante tiempo porque a veces no es tan intuitivo verlo. Es analizar el beneficio esperado de el principal. Ok. Entonces vamos a ver el principal. Va a ser neutral riesgo. Va a tener una utilidad de X y menos W y. Es neutral riesgo. Entonces lo que quiero ver es, bueno, cuál es la utilidad esperada si hay un esfuerzo alto, cuál es la utilidad esperada si hay un esfuerzo bajo, cómo se comparan esas dos utilidades, esos beneficios esperados. Entonces vamos a ver. Entonces primero vamos a calcular el beneficio esperado. Vamos a llamar G de H si hay alto esfuerzo. Y entonces eso está, sería la probabilidad de H. Y entonces en este caso recibo X2 y tengo que pagar un salario, llamamos H, más 1 menos la probabilidad de H. Donde yo pago X1 y, o recibo X1 y pago un salario W1 de H. Ok, entonces está esta primera, esta primera ganancia esperada de parte del principal. Si el principal quiere inducir esfuerzo alto. Si el principal quiere inducir esfuerzo bajo, lo que va a pasar es que va a tener una probabilidad de L, va a ser X2 menos W2 al L, más 1 menos P de L, por el repago, que sería X1, menos el salario que yo le pago en el estado bajo. Ok, entonces, digamos, esos son los beneficios esperados. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué situación al principal le da lo mismo? Le da lo mismo si se van por el esfuerzo alto o el esfuerzo bajo. Entonces les voy a, digamos, les vamos a considerar esta situación. Imaginémonos el contrato de franquicia. Contrato de franquicia. ¿Qué, qué se acuerdan ustedes que, qué características tenía ese contrato de franquicia? El principal recibía un beneficio fijo y la gente tomaba riesgo. Sí, entonces, centrémonos en eso, digamos, en que reciba un beneficio fijo. Imagínense que yo tengo un contrato de franquicia donde me pagan F en todos los estados de la naturaleza. ¿Qué va a pasar? Digamos, ¿qué le pasaría en ese, en ese caso al G de H es igual a F y el G de L es igual a F? Entonces, vean que en ese caso al principal sinceramente le da lo mismo, como se llama, digamos, el, que haga esfuerzo alto o bajo. Entonces, esto básicamente, matemáticamente lo que vamos a ver es lo siguiente. Bueno, y de nuevo, estamos empezando a verlo, no desde el punto de vista del agente, sino del principal. Entonces, ¿y se acuerdan qué características gráficas tenía el contrato de franquicia? Aquí está el origen del principal y el origen del agente. Esto es X1 y esto es X2. ¿Se acuerdan ustedes qué características tenía el contrato de franquicia? Ahora que estamos, digamos, en este rectángulo, ¿dónde estarían, digamos, todos los contratos de franquicia? ¿En una línea que sale a 45 grados del punto OA? OP, sí, del OP. ¿Del agente? Sí, este sería el contrato de franquicia. Sería uno de 45 grados que sale del OP. Digamos, ¿por acuerdos? Es del punto de vista del, estamos viéndolo del principal. Ok, entonces tenemos esto, es de 45 grados. Entonces, en esta línea, lo que acabamos de ver es que GL es igual a GH. Es decir, que al principal le da lo mismo. Le da lo mismo. Y entonces, entonces esto nos da dos zonas de interés. Entonces, en este, y ahora les explico, les voy a demostrar por qué son así. En esta zona, aquí lo que va a pasar, en esta zona que está aquí, debajo del triángulo, va a pasar que GL es menor, perdón, G de H, G de H es menor que G de L. Y en esta otra zona, va a pasar al revés, que G de H es mayor que GL. Entonces, tal vez sentemos un poquito a pensar, digamos, estas tres zonas. De estas, las tres, bueno, está, digamos, está la línea y las dos zonas. ¿Notan algo ustedes acerca del tamaño relativo de esas dos zonas? ¿Cuál es la más grande? De la izquierda. Sí, digamos, de la izquierda, lo que me está diciendo, esa de la izquierda, lo que me está diciendo es, vea, en general, a la gente, al principal, le va a interesar, ¿cómo se llama? Inducir esfuerzo alto. Le va a interesar, digamos, inducir esfuerzo alto. Y eso es, digamos, la mayor parte de los casos. Pero está esta zona, llamémosla, digamos, la zona A y la zona B. Pero resulta que también existe una zona B, donde resulta que no, que en ese caso preferiría inducir el esfuerzo bajo. La pregunta es, ¿por qué? Digamos, económicamente, ¿qué es lo que está pasando en esa zona B? Por ejemplo, agarremos un punto aquí. ¿Se acuerdan ustedes que ese punto, pues, lo que me dice es, un salario W1 y un salario W2. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahí, digamos, con... ¿Qué, digamos, qué es lo que está pasando en ese, en ese, en ese, digamos, en ese, ese mundo W1 y W2? Que el salario para, o sea, el salario W2 es demasiado alto. Es demasiado alto. Entonces, digamos, cierto que yo me, digamos, me beneficiaba. Tenía un X2 más alto, pero el que estaba capturando prácticamente todo ahí es el agente. Es decir, que por las razones que sea, la gente tiene quizá una, una, digamos, una función de utilidad. Eso es lo que sea, donde yo le tengo que pagar tanto, tanto, que no vale la pena. Digamos, me sale más caro, por decirlo así, como se decimos natural, a veces nosotros sale más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Es decir, por querer inducir ese esfuerzo, ese esfuerzo extra, te voy a pagar tanto, tanto, que no vale la pena. ¿Ok? Entonces, lo que ahora les voy a explicar es, digamos, eso matemáticamente, cómo es que yo sé que, que son esas zonas así, ¿verdad? Aunque ya tal vez intuitivamente sí lo tenemos más o menos claro. Entonces, lo que les voy a explicar son los iso-beneficios, iso-beneficios de los, de el principal, del principal. Entonces, lo que va a tener es la siguiente situación. El principal, suponiendo que está generando un, este, un esfuerzo, lo vamos a llamar GDI. Y, le vamos a, esto es como general para el esfuerzo bajo o el alto. Este, va a ser igual a GDI por X2 menos W2 más 1 menos GDI. GDI, ese Y puede ser el bajo o el alto, ¿ok? Por X1 menos W1. Y esto lo voy a, digamos, lo voy a fijar, ¿verdad? Entonces, para eso está, eso es lo que llamo el iso-beneficio. Entonces, el iso-beneficio, tal vez lo voy a, lo defino aquí mejor, que sería PDI por X2 menos W2 más 1 menos PDI por X1 menos W1 menos G sobre barro. Y, entonces, este va a ser, esto va a ser siempre igual a 0, ¿ok? Y me, me da una relación entre el X, el X1 y, perdón, el W1 y el W2. De hecho, lo, lo podríamos, podemos, se puede despejar en este caso fácilmente, pero bueno, nada más para, para hacer la, la, la función implícita de W1 sobre de W2. W2 sería, en este caso, menos I respecto a W2 sobre I respecto a W1. Y, entonces, en este caso sería igual a, sería PDI sobre menos 1 menos PDI. ¿Ok? Esta, esta, esta es, este, por decirlo así, la, la pendiente, es una pendiente negativa. Entonces, nada más veamos que P de H sobre 1 menos P de H es mayor que P de L. Bueno, digamos, en valor absoluto, tiene una mayor pendiente que P de L sobre 1 menos P de L. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa gráfico, digamos, gráficamente? Ya a la hora de hacer el, el hizo beneficio, voy a, a dibujárselo. Entonces, tengo aquí la cajita de Edwards, está el X1, está el X2, vamos a poner X1, este es el origen desde el punto de vista de la gente, este es el origen desde el punto de vista del principal, esta es la situación donde los dos GL es igual a G de H, digamos, los dos tienen, digamos, el, el, el mismo valor. Y, entonces, ahora lo que voy a hacer es, eh, ver las, las líneas de hizo beneficio, digamos, para el, el alto esfuerzo y para el bajo esfuerzo. Para el alto esfuerzo lo voy a hacer una línea, digamos, este, rosada, va a ser aquí, este es el hizo, hizo beneficio. G de H, ¿ok? Y el, 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 el tipo, del esfuerzo bajo va a tener una pendiente también negativa, pero con, digamos, va a ser menos fuerte. ¿Ok? Entonces, este aquí sería, este sería el hizo beneficio, hizo beneficio, hizo beneficio, hizo G de L. Ok, y entonces, lo que estoy haciendo en este supuesto, ¿verdad? Este que estoy agarrando a G de L es igual a G de H. Y, digamos, las dos son iguales y donde son iguales es en ese punto. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es con, que comparemos ahora el punto aquí A y un punto B. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, en el punto A, ¿qué es lo que puedo decir yo acerca del beneficio del alto esfuerzo? En el punto A lo metí, digamos, como hay un punto en medio, ¿verdad? Estas dos líneas. Ok, vamos a ver, entonces, volvamos, volvamos. Esto es para tratar de entender bien la intuición de gráficamente dónde están las cosas. En el punto A, ¿cómo le está yendo al, al principal? Relativo a este GH. ¿Se está yendo mejor o peor? Ok, entonces, tal vez, vamos a ver intuitivamente. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que, vamos a ver si tengo este, este es el isobeneficio G de H. Imagínense que yo muevo el isobeneficio hacia este punto aquí, que pasa por A. Esto, ¿qué, qué, qué sabemos acerca de este isobeneficio? Ese, ese beneficio G, H, pongamos la estrella. ¿Es mejor o peor que el GH? Mejor. Es mejor, ¿verdad? Entonces, ok, entonces, lo que yo sé es lo siguiente, es, G de H estrella es mayor que G de H, que es igual a G de L. Y ahora, pensemos desde el punto de vista del isobeneficio de, que pasa por aquí. Ok, entonces pongamos este isobeneficio. G de L, digamos, en el punto A. ¿Qué sabemos acerca de ese isobeneficio de, del, del, del bajo esfuerzo? ¿El principal está peor? El principal está peor, ¿verdad? Entonces sabemos que, sabemos que, sabemos que, vamos a ver que esto es peor. Entonces, G de L de A. Entonces, lo que acabamos de, digamos, de ver, es que en ese punto A, resulta que el GH, pongámosle, ahora le estoy cambiando otra vez esta notación un poco, G de A, H de A. G de A, pongámosle aquí mejor esto, G de A es mayor que G de A. Ok, entonces, efectivamente, lo que acabo de mostrarles, ¿verdad?, es que en general, aquí el GH es mayor que el G de L. En el punto B, uno puede hacer ese mismo análisis y darse cuenta que en esta zona, G de L es mayor que G de H. Ok, bien, ¿alguna pregunta acerca de esto? Ok, nada más, también hay una cuestión técnica, que es que vean que los ISO beneficios se cruzan solo una vez, se cruzan en ese punto, ¿verdad?, que está en la línea de 45 grados, se cruzan una sola vez. Esa es una, digamos, una restricción técnica, que, bueno, en este modelo sale muy sencillamente, pero que a veces se impone, ¿verdad?, para que, digamos, este tipo de problemas tenga una solución, una solución, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Yo, la verdad, me perdí un poco cuando estabas mirando de dónde salen esos ISO beneficios, digamos, ya en el gráfico, ya viendo bien cuáles, en qué situación está mejor. Es mejor que la otra, pero, pero sí, no me quedó tan claro de dónde salen. Ok, ok, entonces, vamos a ver si. ¿Cómo lo construimos, digamos? Ok, ¿cómo lo construí? Es, digamos, ¿por qué el ISO beneficio, este, Ernesto, es una buena pregunta, está por esta, por esta fórmula, ¿verdad? Ok. Y entonces, digamos, uno lo que puede decir es, vea, yo quiero despejar el W1, tal vez, tal vez volvamos a escribirlo aquí. Entonces, el ISO beneficio es igual al PI por X2 menos W2. El PI lo estoy poniendo porque puede ser alto o bajo, para ponerlo de una manera más general. más 1 menos PI, X1 menos W1 menos G, es igual a C, menos G, digamos, fijo, ¿verdad? Estoy poniendo un, un, digamos, un beneficio fijo. Entonces, está, está más o menos, está clara esa parte en este, Ernesto. Eh, sí, esa, esa parte sí. Ok, entonces, la, entonces, una forma de decir, bueno, el ISO beneficio, es, puedo despejar este W1, ¿ok? ¿Cómo función de W2? En este caso, es muy sencillo porque es una, digamos, hay una, una relación lineal entre ellos, entonces, vamos, vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo que, lo que me dice es esto, PI, X2 menos W2 menos G sobre barra, es igual a 1 menos PI por W1 menos X1, ¿ok? Estamos, ¿me sigue esto, Ernesto? ¿Sí? Sí. ¿En esto? Sí. Ok, perfecto, entonces, ahora lo que voy a hacer es, ¿qué tengo? Voy a pasarlos de lado, ¿verdad? Entonces, voy a tener 1 menos PI por X, perdón, por W1, W1 menos X1, es igual a PI, X2 menos W2 menos G sobre barra, entonces, W1 menos X1 es igual a PI sobre 1 menos PI por X2 menos W2, ¿ok? W1 menos G sobre barra, es igual a X1 más PI sobre 1 menos PI por X2 menos W2 menos G sobre barra, 1 menos PI. Entonces, ok, vea que todo esto en el fondo lo que se podría decir es W1 es igual a una constante, que son todos esos otros números, más, este, menos una pendiente que es así, 1 menos PDI por W2, ¿ok? Entonces existe una, digamos, esa, digamos, entonces lo que me dice esto, ¿verdad? O sea, esto es lo que define él y su beneficio, ¿ok? Entonces, lo que me está diciendo es, y, digamos, si yo lo tengo aquí, entonces, supongamos, de nuevo, que está aquí esta línea de 45 grados, esta lo que definía era que aquí el GDL es igual a GDH, igual a una G, digamos, fija. Entonces, estoy diciendo eso, lo que, lo que estamos viendo con la G, que, que el ISO beneficio para el alto esfuerzo va a tener una pendiente aquí, esta sería, esto de aquí sería GDH igual a G bar, y el ISO beneficio de el bajo esfuerzo va a tener una pendiente menos, menos alta. Entonces, sería esta GDL es igual a G sobre barro, ¿ok? Ernesto, no sé si eso más clarifica un poco. Sí, creo que sí, las pendientes, digamos, de cada una son el menos PI entre uno menos PI, digamos, en un caso el H y en otro caso el L. Sí, exacto, y como sabemos que el PDH es mayor que el PDL, entonces sabemos que esta pendiente de aquí, la rosada, en valor absoluto tiene una pendiente más fuerte. ¿Ok? Ernesto. Entonces sabemos que si pasa esto, esto es el PH sobre uno menos PH, también es mayor que PL sobre uno menos PDL, ¿ok? Todo eso para decir, digamos, todo ese análisis para decir, vea, esta es una zona donde el GDH es mayor que el GDL, y esta es una zona donde el GDL es menor que, perdón, es mayor que GDH. ¿Ok? Eso realmente es lo importante en este gráfico. ¿Ok? Estamos. Y esos GDH, perdón, esos GDH son, son... Las ganancias esperadas del... Ganancias esperadas, ¿verdad? La ganancia esperada del principal. Perfecto. Y la línea de 45 grados es donde son iguales. ¿Ok? Bien. Así, no, esto no es tan fácil de entender, ¿verdad? Pero nada más para que lo, para lo que tengamos ahí claro. ¿Ok? Entonces, ya ahí tenemos más o menos claro, del punto de vista del principal, digamos, en qué situaciones le vale la pena o no le vale la pena, este, pedir esfuerzo alto. Entonces, ahora lo que vamos a ver es desde el punto de vista del agente. Agente. ¿Ok? Entonces, el agente va a tener una utilidad que va a depender de la riqueza y del esfuerzo y va a ser un DW menos VDE. Vamos a suponer que es averso al riesgo. Vamos a suponer que el esfuerzo es, este, es, digamos, le genera un costo convexo. Y entonces, ahora sí, ya sentémonos a ver, digamos, esto es con información asimétrica. Y entonces vamos a pensar la situación, ¿verdad? Entonces, digamos, yo soy, digamos, el principal. Y entonces vamos a ver las, digamos, las posibilidades. Supongamos que el principal, digamos, si quiere, digamos, si quiere inducir, inducir un bajo esfuerzo. Un esfuerzo bajo. ¿Qué es lo que debería hacer en ese, en esa situación? Un salario fijo. Ok, entonces, paga un salario fijo. Ok, paga un salario fijo. Paga un salario fijo. Fijo. Entonces, W1L igual a W2L igual a WL. ¿Qué? ¿Qué tiene que ser cierto acerca de este salario fijo? Que yo le pago un salario fijo y además, ¿qué? ¿Qué va a pasar con la utilidad esperada del, digamos, cuál condición debo, debo respetar en ese caso? La, la I, no sé si, no me acuerdo si la I se habla y abre, pero es la que incluye la, la utilidad de reserva. Ok, entonces. De la gente. Sí, es la que utiliza la utilidad de reserva, entonces la condición IR. Entonces, I, este, Saturo, Saturo, la condición IR. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, en este, en este caso, el agente va a recibir un salario fijo. Entonces, el agente va a tener una utilidad sobre la riqueza de WL menos el, el, ¿cómo se llama? La, la, digamos, la, digamos, la desutilidad de hacer el esfuerzo de esto. Menos U sub barra y entonces esto tiene que ser igual a C. Entonces, y aquí me, esto lo que hace es que ya me define, me define el WL que tiene que ser. Y ya después lo vamos a ver gráficamente. Ok, entonces, eso, digamos, lo tenemos aquí. Pero supongan ahora que yo lo que necesito, lo que quiero es, quiero inducir ahora el esfuerzo de H. Entonces, la pregunta es, ¿qué, qué, yo como principal, qué necesito hacer para poder incentivar a la gente a que haga un alto esfuerzo? ¿Qué condiciones necesito de, este, cumplir? Ya no es tan fácil, ¿verdad? Ya no es tan fácil porque la gente, si lo dejo solo y le pago un salario fijo, va a ser un esfuerzo bajo. Entonces, necesito yo decir, bueno, no, necesito darle, entonces, ¿qué necesito hacer ahí? Darle incentivos. Darle incentivos. Y entonces, lo que necesito específicamente es cumplir la condición IC, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué significa eso. Entonces, lo que significa es que yo le voy a tener que pagar un salario W2 mayor que W1. Bueno, ya eso lo vamos a ver en un segundo. Entonces, ¿por qué es eso? Entonces, tiene que ser para que, para que cumpla esos incentivos. Esto lo vamos a demostrar. O sea, nos va a hacer una, algo que va a salir ahí. Entonces, tiene que ser que la utilidad esperada de, para el agente, si hace un esfuerzo alto, 1 menos PH por 1 W1, menos la utilidad, perdón, la desutilidad del alto esfuerzo. Esto tiene que ser mayor o igual que la utilidad esperada de hacer bajo esfuerzo. que sería P de L por U de W2, más 1 menos P de L por U de W1, menos V de E de L. Ok, entonces esta es la condición IC. Esta es la condición IC. Y entonces, esto lo puedo, este, ¿cómo se llama? Lo puedo, este, ¿cómo se llama? Simplificar un poquito. Y entonces lo que me dice es P de H menos P de L por U de W2 menos U de W1 tiene que ser mayor o igual que V de H menos V de L. Ok. Esta es la condición IC. IC. Y entonces tiene que estar saturada. Ya nosotros lo vimos, ¿verdad? Que ya con el caso de del esfuerzo continuo, ¿verdad? Que eso tenía que ser igual a cero. Entonces, lo, y ya después con Construm lo vamos a demostrar otra vez ya más, más en serio, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser, digamos, con igualdad. Con igualdad. Si no lo hiciera con, con igualdad, entonces resulta que el agente estaría dejando plata, digamos, botada. Entonces, lo que me dice es lo siguiente. Es U de W2 menos U bueno voy a hacerlo paso por paso para no, para, para no brincarme las cosas. Ok. Sería P de H menos P de L por U de W2 menos U U de W1 es igual U de W2 es igual a U menos U de W1 ¿Ok? Entonces voy a querer despejar este, este, este número. Entonces me, me dice U de W2 es igual a U U de W1 más V E de H menos V E de L sobre P de H menos P de L Esto es un número positivo aquí, aquí y entonces ¿lo qué significa esto? Y entonces esta es la condición I C Entonces vamos a ver un poquito más acerca de esto Entonces lo que me dice esto son varias cosas Primero U de W2 es mayor que U de W1 Entonces esto implica que W2 es mayor que W1 Tiene cierta lógica ¿Verdad? Es decir que yo para incentivar que la gente haga ese esfuerzo yo le tengo que pagar más en ese estado de la naturaleza 2 porque en ese estado de la naturaleza hay más evidencia de que hizo un esfuerzo alto y entonces digamos esto define esto esta 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 relación que está aquí arriba define la relación entre W2 y W1 es una relación creciente Entonces vamos a ver qué qué significa esto Ok Entonces tal vez vamos se los voy a se los voy a ir explicando paso a paso Entonces volvamos tenemos aquí la cajita de Edgeworth tenemos X1 y X2 Entonces primero que nada veamos a ver veamos un momentito el mundo de digamos de información simétrica este es el origen este sería el origen de la gente este sería el origen del principal el principal es Neutral Risk y entonces qué es lo óptimo digamos en un mundo de información simétrica qué sería lo óptimo para mí con info simétrica qué es lo que yo le debería ofrecer a la gente qué tipo de salario en qué caso perdón con información simétrica con información simétrica que la gente sea averso ah sí la gente es averso agente es averso y yo soy Neutral y el principal es Neutral Risk ah entonces un salario fijo ok les ofrezco un salario fijo entonces lo que yo hago digamos y entonces yo lo que estoy haciendo aquí es digo ok yo le hago le ofrezco un salario fijo ok le ofrezco por ejemplo le ofrezco un salario fijo aquí si yo quiero digamos W1L W perdón W2L W1L entonces le ofrezco un salario fijo acá y entonces y si yo quisiera quisiera más esfuerzo que en este caso pues va a ser lo natural porque está en esta zona digamos si hacemos esta de 45 grados está en esta zona donde vale la pena más bien hacer el esfuerzo alto pero bueno nada más le vamos a ver digamos supongamos que tenemos estas dos soluciones W2 alto perdón W1 alto y W2 alto ok entonces esta sería digamos la solución y ese punto donde que yo encontré aquí lo que tiene de característica es que tengo digamos esto es una ok tal vez vamos a vamos a hacerlo gráficamente esta sería esta sería la curva indiferencia de la gente de la gente entonces esta es la curva indiferencia de la gente dado que hizo un esfuerzo alto y esto tiene que ser igual a la utilidad de reserva en el caso de que yo decidí este punto pues como se llama sale este aquí sería la utilidad de la gente dado que hizo un esfuerzo bajo están ahí y vean este punto este punto de digamos que como se llama que donde de intersección que pasa en ese punto de intersección que la gente es indiferente entre el esfuerzo que ha dado ok la gente digamos ahí está indiferente entre hacer el esfuerzo alto o el esfuerzo bajo vean la condición IC la primera definición que puse ahí arriba entonces lo que me está diciendo esto es que esta digamos este punto de encuentro es la condición IC ok entonces la condición IC en general va a tener esta característica así verdad que va a ser una la condición IC va a ser esto ok entonces vamos a digamos a replantearnos ahora los equilibrios que hay entonces había con información simétrica había un equilibrio L estrella y H estrella obviamente entre esos dos yo prefiero el H estrella y finalmente está este ahora está este equilibrio H ok entonces vamos a este digamos lo que lo que yo sé digamos en general es que desde el punto de vista para y vamos a vamos a ir viendo este para la gente para perdón el principal entonces tenemos que G de H estrella es mayor que G de L estrella de nuevo porque es que yo sé esa desigualdad porque estamos a la a la izquierda de la línea de 45 grados de L ajá porque estamos a la derecha de esta línea ok estamos perdón estamos a la izquierda de esa línea efectivamente entonces toda esta zona de aquí se acuerdan ustedes era una donde G de H es mayor que G de L ok y entonces en este ejemplo que tenemos aquí además tenemos que digamos en este ejemplo tenemos que G de H estrella es mayor que G de H que es mayor que G de L estrella entonces en este en este gráfico que está aquí que es lo que le interesaría a la este al este al principal inducir alto esfuerzo o no inducir alto esfuerzo inducir alto esfuerzo ok induce alto esfuerzo y entonces vamos a ver la característica de este H bueno todo esto lo borré este vamos a ver si lo puedes hacer muy bien gracias a la tecnología lo puedes hacer entonces lo que quiero ver es en el punto H qué características tiene primero que nada me paga un salario W2 y un salario W1 ok en el en el H qué sabemos acerca de este W1 comparado con con el salario que digamos los otros salarios es menor es menor vea es menor que hasta el más bajo verdad que W en el que es menor que W2 perdón W1 H ok entonces salario muy bajo salario muy bajo y ahora veamos el W2 qué sabemos acerca del W2 es más alto que ok es más alto que el que yo le pedía a la gente digamos cuando había información simétrica y quería que hiciera alto esfuerzo y es mayor que el W1 H ok entonces salario muy alto ok entonces ahora digamos ese es un mundo digamos donde 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 están las cosas ahora digamos otra posibilidad otra otro caso posible otro antes de que sigas puedes ir un poco nada más para tomarle un pantalla al gráfico ahí ahí está sí gracias gracias ok entonces vamos a ver otro caso posible vamos a ver si esto es digamos mis posibilidades de dibujo son tan buenas como para hacerlo entonces de nuevo estamos con la cajita de Edgeworth tenemos esta digamos esta situación aquí que tenemos el X1 y tenemos el X2 tenemos esta línea de 45 grados este es el origen del principal esta línea de 45 grados esta esta línea de 45 grados de la gente y supongan que por la razón que sea la condición IC está aquí imagínense que esté aquí subiendo entonces esta condición IC se acuerdan digamos lo que lo que hacía era que yo encontraba el punto de intersección con H y L ok entonces lo que sucede aquí es que tenemos de nuevo tenemos este caso L estrella H estrella y aquí tenemos H ok ¿qué cambió con el gráfico anterior? digamos sigue siendo cierto esta parte del tipo de incentivos que yo estoy dando es decir que yo tengo que pagar un salario alto en el caso 2 y un salario bajo en el caso 1 pero desde el punto de vista del principal ¿qué es lo que está pasando aquí? y ahora estamos en el lado derecho ajá y entonces va a preferir los beneficios con esfuerzo bajo ok entonces aquí en el lado derecho lo que sucede es lo siguiente es que LG de H estrella era el mejor en este caso pasa que G de L estrella va a seguir y el más bajo sería G de H y entonces tratemos de entender por qué y entonces bueno perdón Alexander fuiste vos el que comentaste entonces ahí ¿qué es lo que le convendría al principal? de pagar el salario de inducir el esfuerzo alto ¿vale la pena inducir el esfuerzo alto o no? no vale la pena no vale ok entonces ok bien vamos a ponerlo aquí no vale la pena vale vale la pena pena inducir inducir el esfuerzo alto entonces yo lo que hay en ese mundo pues yo simple y sencillamente digamos pago un salario fijo y entonces tal vez explique digamos no sé si ustedes ven digamos intuitivamente por qué está pasando esto por qué no vale la pena inducir el esfuerzo alto comparado por ejemplo con el gráfico anterior es porque o sea el punto donde él es donde el agente es indiferente entre hacer el esfuerzo alto y el esfuerzo bajo es a un W2 muy muy alto ok sí entonces lo que está pasando en esto efectivamente es que yo el salario que yo tengo que pagarle en W2 es tan tan alto verdad que me rompe digamos por decirlo así yo yo como como principal no me vale la pena inducirlo verdad entonces prefiero este pagar un salario este decir no yo quiero y este inducir un esfuerzo un esfuerzo bajo una pregunta ustedes piensan que eso será lo que está pasando con digamos lo que digamos ahorita vemos que el gobierno está abandonando con la ley de empleo público está abandonando completamente el tema de pago por incentivos a los a los empleados de gobierno les parece a ustedes que sería por una razón como esta que estamos en un caso así o piensan que puede ser alguna otra cosa profe yo la verdad si y tal vez voy a hacer un comentario con el que mucha gente no puede estar de acuerdo pero yo siento que tantos años de un mal esquema de incentivos de todo tipo en el sector público ha hecho como que ya las convenciones colectivas y todo cada vez negocien más fuerte tener muchísimos más privilegios muchísimos más incentivos y eso no se está viendo reflejado en la productividad del sector público ok entonces tal vez de lo que está diciendo José Andrés también es interesante es que tal vez aún con todos los incentivos que estamos metiendo aún así están escogiendo el esfuerzo bajo no sé José Andrés tal vez lo que estás diciendo sí sí bueno no en todas las instituciones pero en algunas muy específicas sí ok ok entonces pudiera hacer eso entonces significa con el sistema de incentivos que tenemos y no esté induciendo el esfuerzo alto y entonces que quizá para uno inducir el esfuerzo alto tendría que tener super incentivos que saldrían muy caros esa puede ser una posibilidad la otra cosa es que también estemos dando incentivos por decirlo así que no que no incentivo digamos que eso ya lo llamamos incentivo pero por ejemplo el de antigüedad y todo el asunto no necesariamente genera un mayor esfuerzo verdad ok bien este ok alguna pregunta acerca de esto ok bien entonces ahora lo que quiero explicarles es un otro modelito digamos que también está en el libro que es muy interesante que es digamos tiene que ver con riesgo moral entonces este este modelo de riesgo moral riesgo moral con información oculta con información información intermedia intermedia oculta ok ok entonces típicamente lo que lo que pasaba lo que pasaba este como se llama anteriormente lo que habíamos visto anteriormente es lo siguiente es que yo digamos el vamos a hacer una línea de tiempo ok entonces que está el principal diseña el diseña el contrato el agente acepta o no acepta o no y después aquí había como el que la naturaleza juega perdón hace esfuerzo hace esfuerzo aquí llega y la naturaleza naturaleza juega y después aquí se dan digamos y se dan y ahí salen y esto es aquí salen los resultados pagos entonces tal vez se los pongo con el ejemplo que habíamos visto la semana pasada imagínense que yo soy el principal yo tengo un terreno y se lo estoy dando a una gente que me quiere que necesito que me cultive este como se llama naranjas entonces él acepta o no él cultiva las naranjas en este punto después de que hace el cultivo de las naranjas pues resulta que la naturaleza decide si por ejemplo si hay sequía o no hay sequía y entonces eso es un elemento por decirlo así observable y una vez que haya sequía o no pues aún así pues pueden haber resultados puede ser que me con sequía me vaya más o menos bien o más o menos mal lo que fuera verdad y entonces está ahí entonces ese es el digamos como el modelo que hemos visto hasta ahora y entonces imagínense que cambiamos levemente digamos esta forma del juego y entonces imagínense que digamos esto es anteriormente ahora consideremos una situación un poco distinta ahora entonces pasa lo siguiente que yo el principal diseño el contrato que resulta que A acepta o no o no el contrato y entonces ahora pensemos en una situación distinta donde resulta que este resulta que la naturaleza juega que antes de que el A haga el esfuerzo naturaleza juega el A observa esa digamos el A observa que si hay sequía o no hay sequía o alguna otra situación tal vez sequía o no sequía no es un buen ejemplo sino que el A observa que si está digamos la cosa está difícil o no tan fácil y entonces el A perdón aquí aquí en este punto el A hace esfuerzo y después de nuevo aquí se dan los resultados bueno aquí pues hay también incertidumbre es decir aún sabiendo que digamos que hay sequía o es normal pues digamos aún haciendo esfuerzo pueden haber distintos resultados y los resultados y pagos entonces la pregunta es cómo cambia por qué digamos por qué cambiaría este digamos la situación en una digamos con este con un con esta información aquí primero tengo una pregunta nada más para entender la diferencia o sea en el en el caso anterior en lo que teníamos anteriormente el ese caso que usted estaba diciendo y que habíamos visto la sequía o no eso entraría como como naturaleza después del esfuerzo aquí aquí sería la sequía o no el la gente había decidido hacer cierto esfuerzo después algo en la naturaleza juega que que va a interferir en eso si se dio una sequía entonces pero ahí digamos lo que está pasando aquí es que la naturaleza juega como en dos elementos uno es que juega como en esos elementos de sequía o no sequía y aún así pues también hay variedad variabilidad de los resultados o sea entonces sería como como algo que juegue la naturaleza antes que va tal vez no sé afectar el impacto que tiene de la gente hacer esfuerzo o no sí sí digamos está efectivamente es así yo no sé si a ustedes se les puede ocurrir como una este cómo se llama digamos un caso donde eso se dé imagínense imagínense que tal vez para ponerles un ejemplo no sé muy muy de los últimos días imagínense que yo este le haga un contrato con el entrenador de fútbol de la selección de Costa Rica y entonces esos contratos típicamente cómo cómo son qué es lo que se juega en esos contratos yo le digo ok este no sé cómo se llama cómo se llama la entrenadora ahorita de la selección de Costa Rica que la gente está diciendo si es bueno o malo salgo con Suárez Luis Suárez ok Suárez sí ok contrato a Suárez le digo ok yo le voy a pagar digamos le voy a pagar más si Costa Rica cómo se llama entra al mundial o no ok y entonces digamos en el digamos y él tiene que hacer un esfuerzo hacer el equipo y estar a la naturaleza que juega o no entonces pasa digamos cómo están los otros equipos también hay situaciones aleatorias verdad porque si yo tengo una lesión de mis jugadores eso me puede afectar verdad entonces está ahí y están los resultados y pagos y entonces imagínense ahora que cambio en esta en el caso B yo tengo el entrenador verdad y entonces resulta que hay una cosa que a lo mejor Suárez observa antes de hacer el esfuerzo qué tipo de cosas se podría él observar digamos piensa en algo observable y y que digamos por la razón que sea no yo no después no lo puedo meter ahí en el contrato qué tipo de problemáticas podría tener un entrenador que digamos llega y observa las cosas y pero se me ocurre algo así como que como contar con Keylor Navas o no contar con Keylor Navas ok que a lo mejor usted se da cuenta en ese medio digamos en ese pedazo de que Keylor Navas no se tiene digo no quiere no quiere jugar porque con el PSG le genera problemas el PSG le va a decir que no y entonces Keylor Navas dice yo me voy a declarar siempre lesionado como se llama cuando haya un partido de la selección y entonces qué pasa si por ejemplo si ya me doy cuenta de eso de Keylor Navas digamos a lo mejor él va a decir que está lesionado y entonces eso cómo me va a afectar mi situación a mí como entrenador otro ejemplo podría ser que a lo mejor me doy cuenta que las selecciones contra las que estoy jugando no sé son mucho más buenas o mucho menos buenas de lo que yo pensaba que a lo mejor Panamá es mucho mejor de lo que yo tenía pensado porque contrataron un buen entrenador o tienen una situación buena volvamos al ejemplo de Alexander de Keylor Navas imagínense que yo me doy cuenta que Keylor Navas no va a jugar en los partidos qué va a pasar conmigo como entrenador si yo sé esa información me afecta mi esfuerzo o no sí claro me afecta mi esfuerzo va a tener que y va a tener que plantear todo no es lo mismo tener a Keylor que a un portero aquí de Costa Rica no tan bueno sí y entonces y en ese caso específico que voy a tener incentivos a hacer más o menos esfuerzo más esfuerzo bueno si quiero ganar digamos pero yo sí si yo tengo una desutilidad de esfuerzo es decir yo me tengo que partir el alma verdad para hacer lo mismo con Keylor que con Keylor qué puede pasarle también te puedes alentar sí yo pensaría que podrían ser las dos opciones digamos porque podría haber un caso o sea se podría ver de la forma que si si está peor la situación yo voy a tener que hacer más esfuerzo para alcanzar las digamos mismas mismas probabilidades de resultados que en el caso anterior ok pero esperemos un momento digamos efectivamente eso puede ser eso es lo que dijo Alexander y Ernesto digamos entonces si yo tengo que hacer mucho más esfuerzo que antes qué es lo que yo le debería ir digamos aquí quién sería el principal y quién es el agente el agente sería el entrenador el entrenador y quién es el principal de la la federación de fútbol de Costa Rica de la federación de fútbol de Costa Rica entonces digamos llego digamos tengo esta esta situación ahí y entonces tengo que hacer mucho más esfuerzo y entonces yo como agente qué es lo que le pediría al principal si tengo que hacer mucho más esfuerzo y eso me genera una desutilidad digamos un repago mayor digamos si obtengo el o sea pago un premio más grande por el resultado bueno digamos ok ok entonces vamos a ver un momento esta negociación entonces imagínense que digamos Ernesto es este Suárez verdad y ustedes el resto de ustedes son la junta directa digamos de la la federación de fútbol entonces ok explíqueles dígales dígales usted cómo se les explicaría Ernesto yo les diría que el que el ese el resultado bueno digamos pues entrar al mundial va a ser mucho más difícil dado de X cosa entonces bueno le vas a decir yo tengo información de que Keylor no va a jugar entonces va a ser más difícil entrar a la a la a la a la a este mundial necesito que me paguen más ok y ustedes como fe de fútbol imagínense que Alexander y José Andrés son la fe de fútbol que él dirían que le responderían ustedes a Ernesto sí José Andrés yo yo le daría un repago contingente o sea yo le daría un salario fijo y le diría bueno si usted gana le voy a pagar X cantidad que va a ser sustancial digamos ok sí digo pero usted supongamos que ya eso existía porque vemos que en el modelo anterior eso existía verdad pero lo que le está diciendo Ernesto es vea lo que va a tener que hacer es que ese pago contingente me lo va a tener que mejorar para que yo tenga los incentivos de hacer ese esfuerzo que diría usted José Andrés que inicialmente le habíamos prometido 100 millones y clasificaba y entonces este llegó Ernesto y dice no vea por lo que está pasando verdad va a ser más difícil páguenme 200 millones que pensarían ustedes como fue de fútbol Alexander y José Andrés de ahí que me da una garantía mi plata vale bastante ok pero que garantía que garantía le va a poder dar él a usted o sea esa situación para la fe de fútbol se volvió mucho más riesgosa verdad si se volvió empeoraron las cosas verdad porque digamos hay una información nueva además en este caso que les puse a lo mejor no es verificable verdad verificable por ejemplo sería de veras que Keylor se lesione o lo que sea de una manera verificable o que Keylor se retire del fútbol o lo que fuera pero hay situaciones como la que les acabo de decir que a lo mejor yo digo resulta que eso ha cambiado la situación se ha vuelto mucho más difícil por cierto y si la situación se volviera mucho más fácil yo como este digamos si Suárez se da cuenta que yo que todos los equipos que nos van a tocar son malísimos verdad mucho más malos de lo que pensaban antes y que se les volvió más fácil ustedes piensan que el entrenador iría a la fe de fútbol a decirle está más fácil la cosa entonces bájenme el salario ok bueno entonces yo creo que están viendo que es digamos es un problema que se complica bastante por cierto ya eso digamos es otra cosa hay una cosa de selección adversa pero vamos vamos a ver tengo una duda con eso porque o sea lo estaba viendo de una forma que creo creo porque ya puede estar mal digamos pero esa como decisión de más o no esfuerzo yo la estaba viendo como en un contexto si el salario no cambia digamos si la gente no tiene la opción de renegociar la gente no tiene la opción de negociar pero tiene esta información nueva yo lo que estaba pensando es que pueden haber casos en que en que le conviene hacer un poco más esfuerzo para obtener digamos la la digamos la misma probabilidad que tenía antes del resultado bueno o más bien ya es tanto más el esfuerzo que tendría que hacer que más bien va a dar el esfuerzo mínimo y va a estar bien con 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 la otra opción entonces yo creo efectivamente lo que pasa efectivamente estamos en este en el ahora verdad en teoría no se puede renegociar el contrato es decir que ya el contrato fue el que fue y entonces digamos como dice usted verdad yo me encuentro ante una situación y entonces yo tengo que decir si hago esfuerzo o no hago esfuerzo verdad entonces vamos a hacer digamos y vamos a ver qué son los resultados de esto verdad entonces la primera cosa verdad que sale por lo que estaban diciendo ustedes es que realmente hay más este hay más restricciones más restricciones y se ok es decir porque los incentivos digamos porque ahora resulta que yo como como principal debo considerar bueno qué es lo que encontró aquí este señor y qué va a hacer con su con sus este con sus este esfuerzos verdad porque tengo que considerar digamos todas esas posibilidades entonces en general al meterle más restricciones digamos tengo mi 1 mi 2 mi 3 verdad entonces esto lo que va a terminar haciendo es que resuelta que el contrato va a ser menos beneficioso menos beneficioso para el principal para para P verdad para el principal porque el principal tiene que considerar que hay mucho más condiciones de incentivos que yo tengo que 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 hacer verdad tener que considerar bueno qué pasa aquí qué pasa allá entonces ese es un primer un primer elemento verdad otro elemento que sucede aquí que es importante es que puede ser ser que el que el agente no acepte las condiciones acepte condiciones lesiones expost digamos es decir que llega y se da cuenta que digamos que la cosa está mucho peor y se sabe que mejor me voy mejor me voy entonces y eso este digamos en y esto en el sentido de que la utilidad esperada de W sea menor que la utilidad de reserva si pueden haber situaciones de ese tipo que yo ya dándome cuenta de esa información yo dije no no sabe que mejor me voy para ciertos estados de la naturaleza para ciertos ciertos estados estados de la naturaleza de la naturaleza entonces lo que va a pasar ahí es que resulta que digamos digamos yo entonces esto que implica digamos y supongamos que yo como fe de fútbol o como principal a mí no me interesa eso porque es muy costoso digamos recontratar un agente entonces en ese caso el agente el principal el principal debe diseñar diseñar un contrato donde la condición IR no está saturada es decir que lo que lo que quiere decir es que la utilidad de WE es mayor que U sub barra porque para ciertos estados de la naturaleza si va a ser digamos va a ser igual igual entonces tengo que digamos tiene que ser estrictamente mayor y entonces esto al tener esta condición por decirlo así como empeorada entonces esto también reduce también reduce los beneficios del principal ok entonces ahí tampoco esto no tampoco es bueno ok entonces y finalmente tenemos un problema serio verdad que este los digamos el agente no reporta digamos si va a venir a quejarse para mí si la cosa empeoró pero no reporta los estados de la naturaleza estados donde el esfuerzo es más fácil ok y esto ya es un problema de serio verdad es decir que digamos puede ser que me venga a renegociar si la cosa empeora pero si la cosa mejoró sustancialmente se va a quedar calladito verdad y no me va a decir nada ok bien tienen preguntas acerca de esto bueno entonces vamos a hacer un resumen de resultados de 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 lo que de lo que hemos visto hasta el momento resumen de resultados de el riesgo moral ok entonces vamos a ver entonces el primero es que el riesgo moral moral lleva a un peor equilibrio peor equilibrio que con información con información simétrica ok y si quieren digamos esto más o menos se puede resumir con un con una variable esto se resume con que el mío va a ser estrictamente mayor que cero entonces esto lo que me está diciendo es que hay una segunda restricción aparte de la condición IR y entonces eso necesariamente significa que las cosas van a estar peores en este caso el que paga los platos rotos es el principal ok entonces ese es un primer resultado ok un segundo resultado y profe en ese digamos para que la tres digamos suceda entonces estamos suponiendo que el principal no está consciente de ese de lo que juega la naturaleza antes de que la gente tome la decisión si él no sabe digamos él no sabe esos factores verdad y la gente en intermedio se va a dar cuenta de esos factores verdad positivos o negativos los negativos me los va a contar y me los va a llorar pero los positivos se va a quedar calladito ok ok y si y si si se dara cuenta sería muy diferente todo ah bueno entonces pero ya estaríamos en el modelo anterior sí así sería exactamente igual que el modelo anterior entonces exactamente sí sí y entonces ahí ya lo tomaría en cuenta es decir que eso ese factor que yo observo y digo entonces sería como el de la sequía o el de la lluvia es decir que yo tomo en cuenta ese factor pero ya se lo escribo en su contrato porque yo lo observo pero digamos en este caso son cosas como no observables verdad que a lo mejor el agente dice ya si yo me di cuenta de esto pero no es verificable verdad o es difícil de que convencer al principal de que eso realmente es lo como lo estoy diciendo verdad ok ok bueno entonces ese digamos es un primer resultado el segundo resultado y este lo vamos a demostrar con bastante detalle es una demostración más o menos compleja pero es que el principal el principal desea usar desea usar toda la información la información posible este digamos o toda digamos toda señal mejor mejor que este todas todas señales todas las señales las señales y las vamos a llamar y que sean informativamente útiles informativamente útiles entonces aquí el ejemplo de esto era cuando yo tenía el contrato con el agente que me estaba sembrando árboles de naranja o naranjas y yo le decía vea está el tema de la sequía y el normal a mí me va a interesar usar esos digamos esas señales observables y verificables es decir que yo esté el contrato le voy a meter a lo mejor esas contingencias en base a estas digamos a estas variables observables y eso va a ser beneficioso para los dos eso pero eso ya lo lo vamos lo vamos a ver digamos la demostración de eso en más detalle ok la otra es este el que está relacionada a al dos el principal está interesado pagaría pagaría para producir información información de control de control para conocer mejor el esfuerzo conocer mejor el esfuerzo eso digamos en las empresas sucede como que uno a veces tiene una auditoría interna o externa y uno dice vea eso vale la pena solo porque me puede ayudar en base a un informe del auditor interno o externo a ver digamos si la persona de veras está haciendo un mayor o menor esfuerzo ok entonces eso digamos está relacionado porque es como tener un poquito más de información ok el otro resultado es que las penas muy severas penas muy severas ya vimos el ejemplo esto el que los que hicieron las penas muy severas esto los que hicieron este estudio fue Harris y Raviv de 1979 que cuando uno puede tener penas muy severas pueden eliminar el riesgo moral o el digamos el si el riesgo moral porque digamos yo con solo esa amenaza de una pena muy severa yo sé que se va a alinear el agente y ya le puedo pagar un salario fijo entonces eso digamos digamos un ejemplo de eso ok el otro resultado este ese no no lo vimos en clases pero nada más para que lo sepan los resultados son iguales todos son iguales si el agente tiene el poder de negociación ok nosotros en todos este en todos estos ejemplos que hemos visto hemos suponido hemos supuesto que el principal es el que tiene todo el poder de negociación entonces lo tira contra la utilidad de reserva si fuera al revés resulta que todos estos mismos resultados salen adelante ok bien entonces eso es lo que tenemos para hoy para la próxima semana vamos a ver ese 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 artículo de como se llama Holmstrom de 1979 un artículo muy importante la vez pasada que di el curso eso lo vimos en tres sesiones es decir que lo vamos a ver súper despacio verdad y súper en detalle entonces para que para que no sé si si se lo empiezan a leer o piensan un poco digamos este ahí este como como hacer no sé si tienen preguntas si profe ahora que habla del artículo y lo empezarlo a leer de hecho le voy a preguntar eso porque digamos en la la carta del estudiante no viene como las páginas que vayamos leyendo entonces ah ok perdón ese es el artículo completo yo les mandé dos packs verdad un pack con como se llama con el libro y otro con los artículos parece de de como se llama Holmstrom es leerse todo el artículo el artículo puede tener como unas 20 páginas verdad entonces si calcula que lo vamos a hacer en tres sesiones puede leerse como unas 7 por digamos por 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 sesión verdad ok 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 y también otra opción es no leerlo verdad y esperarse a verlo en clase y después leerlo verdad para tratar de entenderlo mejor yo eso se los dejo a su a su discreción eh profe perdón cuál era el ese artículo otra vez vamos a ver el de Holmstrom y de 1979 ok perfecto si que se llama riesgo moral y observabilidad se llama si ok y eh tenía una pregunta con ese último resultado que dijo si que los resultados son iguales si la gente tiene el poder de la negociación si o sea iguales hasta en el sentido de de que digamos el P va a ser el que el que se ha afectado en este último caso que vimos donde no en ese caso o es análogo o es es análogo verdad es que que la gente quería el que paga el que paga los platos rotos verdad ok esa era la duda perfecto y veremos algunos modelos donde más bien hay competencia perfecta de los principales y los agentes somos los que capturan todo eso vamos a ver algunos modelos para cosas de seguros especialmente ok bien ok muy bien entonces si les parece entonces eso es la clase para hoy nos vemos la próxima semana hasta luego muchas gracias 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 si bueno